¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo raza? Pues, ¿qué creen? Mi gente, nos venimos a las manifestaciones de candidata reina del día del estudiante de la prepa. Así que, acompáñenos, mi raza, porque esto va a poder bastante bueno. Estas plebadas son de mucho ambiente, de mucho ranking. Así que, empezamos. Ahí viene la candidata de la planilla roja. Y empiezan la rosa y la morada. Así que, ¡vámonos! ¡Vámonos! Ahí viene la candidata de la planilla roja. Y toda la gente que la viene acompañando en este recorrido. ¡Vámonos, raza! Aquí viene la candidata de la planilla rosa. Viene con un carro bastante, bastante decorado. Muy bonito. Para empezar con su recorrido aquí en esta manifestación. ¡Vámonos! ¡Sigue, síguele, rosa! Ahí se mira el apoyo que trae de esta raza, que la viene acompañando. Esta candidata de la planilla rosa. ¡Vámonos! 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 Se siguen sumando, se siguen sumando los carros. Transporte, racer, motos de todo. Con esta planilla rosa de María Fernanda. ¡Ay, no más! ¡Vámonos! Y ahí vienen también con la banda, haciéndole ruido. Vienen con caballos. No, no, no. Traen muy buen ambiente. Traen muy buen apoyo. Esta candidata de la planilla rosa. ¡Vámonos! Ahí se dejaron venir los plebones estos. ¡Vámonos! 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 Ya se pusieron a bailar aquí con la banda. Aquí va llegando mi compa Andresito. Los extremos y también le están poniendo los acuáreos rosas para que se meta la manifestación. Hay que apoyar, hay que apoyar con todo. ¡Vámonos! Siguen desfilando los transportes. ¡Vámonos! Entonces, amigos, no me pierden una. Andan en todos los mitotes. ¡Vámonos! Aquí andan las chicas bien activadas. De la planilla rosa. Garro que miran, garro que le dejan caer el plumón. Y unas globos rosas. A la gente le gusta, le gusta el cotorreo. Así que, pues se animan y se jalan. Aquí el bulevar Rosales. ¡Ay, no más! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Parece que no tiene fin esta cola. ¡Qué bárbaro! Es mucha, mucha la gente que se suma. A esta manifestación. Vámonos, se dejan venir aquí también. Tugero extremo de Guamuchil. ¡Gíralos, gíralos! Apoyando a la candidata de la planilla. ¡Ea, compadrecito! ¡Viene mi compa Rulfo! ¡Apoyando a la rosa! ¡Esto es todo! ¡Viene mi compa Pablo! ¡Viene mi compa Pablo! ¡Sopleves! ¡Gíralos, gíralos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno es mi totón que traen! ¡Joder! Es una pachanga, raza esto. Es una fiesta Bueno, sigue, sigue el apoyo rosa No se acaba todavía la colmena de rosas Qué bárbaro Esto está peor que el carnaval, hombre Qué dijeron, van a ser 3, 4 carritos nomás No, hombre Ya me cansé, raza, de estar parado Aquí, y siguen, y siguen pasando Los carros que apoyan a la planilla rosa ¡Ah, bárbaro! Ya me prendieron las luces Aquí de las lámparas, mira Ya está cayendo la tarde Y siguen los carros Desfilando por aquí Vámonos, no pueden faltar Los huechitos En estas manifestaciones, miren nomás Qué bonito carro También apoyando ¡Qué bole, qué bole! ¡Ay, no! ¡Ay, no, más! ¡Qué follito! Vámonos, ahí viene la plebada de Ricky Waltz ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren nomás, qué chula, de bochitos! También se calaron este recorrido ¡Ay, de todo, raza! ¡Ay, de todo! ¡Chequen nomás el aparato este! ¡Ay, nomás de bloquear el yonque! ¡Apoyando a la rosa! ¡Apoyando a la rosa! ¡Apérralo, paratón! Y miren lo que viene aquí también Este avión Que anda por la tierra El avión este no se pierde ni un mitote también ¡Qué bárbaros! ¡Qué gustaron el arhuendo! ¡Casi no! ¡Vamos, otro paratón! ¡Apérralo, apérralo! Pues nada, mi raza Que ya está cayendo la tarde Y es hora Que no terminan de pasar los carros Que vienen apoyando a María Fernanda La planilla rosa ¡Ay, nomás para que se den una idea De cuántos carros son los que andan aquí Dando la vuelta! ¡Ay, nomás! ¡Hijo de la chintegua! Y esto sigue y sigue y sigue y sigue Avanzando Y todavía nos falta la planilla morada Así que vayan a saber Cuántos carros más van a salir en este desfile Así que por lo pronto Seguimos, seguimos ¡Vámonos! Se dejaron venir los tractores Collando la rosa ¡Vámonos! 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 ¡Apoyando la rosa, plebada! ¡Apoyando! ¡Apoyando la rosa! ¡Apoyando la rosa! ¡Ahí nomás! ¡Apoyando! Se divierte la plebada Pues es una fiesta esto Así que Hay que cotorrearla Vámonos Para cerrar Esta participación de la planilla rosa Pues se deja venir un Mustang rosa Miren que bonito está este carro Vámonos Ni modo que no apoya la rosa Pues es rosa Ahí está, muy bonito carro Ahora sí, se deja venir la planilla morada Que viene con un gran ambiente Ahí viene la candidata Vamos Ahí viene con todo el apoyo La gente que la acompaña ¡Venga la compañía! ¡Vamos! ¡Me dejaron caer con la banda! ¡Me dejaron! Así se arranca la planilla morada rosa Vamos a ver cuántos carros la acompañan Ahí se dejan venirse Por estas brujas Que vienen acompañándolas A esta candidata de la planilla morada Vámonos No traen ambiente el cabo de la plebada Vámonos ¡Vámonos! Empieza el desorden Empieza el desorden aquí que es esto, que es esto la semana de la moto en Mazatlán no señores, es aquí en Guamuchil que se dejó venir la plebada apoyando la planilla morada gíralo acelérale, acelérale gíralo está bueno el escándalo que es la moto plebada estamos pocos pero locos vamos aquí viendo tu otro puño oilo, oilo así hacen ruido de verdad que ha habido viejo aquí andamos puro son pilotos de Guamuchil raza ay no mal bueno mundo gíralo con José Carlos de todo mirando por aquí la raza se viene a apoyar a su candidata a cotorrearla pasarla bien guiando la plebada disfrutando este cotorreo ay no mal eso es todo gíralo gíralo no bárbaro están con todos los plebes cotorreándola macizo vamos a ir vamos a ir vamos a ir se vinieron las plebadas de Grupo Guamuchil estos plebes si son alboroteros también andan apoyando a la planilla morada Katie la noma vamos para que luzca la perrona chingona ahí vienen los bochitos gíralos estos bochos son mundiales andan por todos los mitotes profe gíralo apoyando a la morada hay que salir a rodar eso es bueno a sacar los aparatos ahí viene mi compa met el bochero la rosca se viene con todo y la luz se viene luciendo bastante bien el carrito mira la que bien grilla el carrito mira la luz viene compa julio mira julio ahí nomás se trajo las luces rosas pues muy acorde a lo que es este cotorreo para que luzcan los carritos y siguen los aparatos ya compa Luis apoyando apoyando con todo eso es todo compa Luis ahí se dejaron mirando estos aparatos los racers en la foto las 4x4 eran los 8 los hubies el chiste es apoyar aquí a la raza es puro exótico aquí en Guamuchil aquí vemos de todo ¡Gralos! estos flechas lo que era apoyando también a las candidatas y por aquí se dejan venir también los mustang ceros de Guamuchil que tienen su club aquí en Guamuchil y cuando andan apoyando en todos los eventos los mitotes el rollo es sacar a rodar los aparatos de estos ¡Gralos! sacarlos a lucir que la gente los mire disfrutarlos porque los carros guardados no sirven hay que disfrutarlos raza ¡Vámonos! siguen los mustang ¡Ay no más! que salgan a rodar los aparatos ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! hombre mi raza pues que creen no me pude mover del mismo lugar porque la colmena de carros ya dio la vuelta ya dio la vuelta aquí en la Rosales es que es tan larga la cola de carros que traen que traen demasiado que ya dieron la vuelta los chavalos ¡Míralos! ¡Míralos! todo todo un alboroto este rollo de las candidatas se pone chingón cuando sepan el tipo de evento raza vénganse porque es un mitote bueno aquí en Guamuchil ya se la saben que somos muy riquetes mitoteros así que hay que venir a disfrutarlos ahí les sigo mostrando como viene esta plebada ya vienen con la lengua de afuera ya lo de la bicicleta mira ¡Ay pues cómo no! le dieron la vuelta a la Rosales ¡Vámonos! ahí viene la planilla roja María Fernanda con este carro bastante bien decorado muy bonito muy llamativo viene con una colmena de gente bastante larga ¡Ay no más! ¡Ánimo! ¡Felicidades! vienen con muy buen ambiente la plebada ya disfrutando la música en vivo ¡Ay no más! ¡Ay no más! vámonos vienen los plebada bien ambientado aquí en el trenecito miren ¡Ay no más! apoyando a su candidata con mucho ambiente ¡Ay no más! Están bien ambientados los carajos. Vámonos. Tienen los aparatones. Vámonos. Ahí vienen disfrutando de esta pista de baile para los caballos que se hizo en el bulevar Rosales. ¡Ay, no más! ¡Qué bonito baila! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Poquito escandaloso! ¡Jajajaja! ¡Ay no mas! Allí en esta plebada, los boogies tirando rostro a los plebones ¡Ey pájaro! ¡Vámonos! ¡Llegó el escándalo! ¡Jajajaja! ¡Ey Andrésito! Este buguero extremo de Guamuchil ¡Apoyando la rosa! ¡Gíralo, gíralo! Buen ambiente con toda esta plebada que se viene a cotorrearla por aquí ¡Gíralo, gíralo! Ya vienen los carros mas dispersos pero vienen con el mismo ambiente de que empezaron ¡Gíralo, gíralo! ¡Jajajaja! ¡Comparriqui! ¡Ay lo mas! Y pues son bastantes, no dejan de pasar mucha gente apoyando a sus candidatas ¡Adiós, adiós! ¡Vámonos! 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 ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Miren! ¡Vámonos! 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 ¡Que bonito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Miren nomas! ¡Que bonito carro! ¡Miren nomas! ¡Miren nomas! ¡Miren nomas! ¡Muy bonito carro! ¡Y las chicas disfrutándolo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se viene con todo! ¡La planilla morada! ¡Muy buen ambiente! ¡Vámonos! ¡Se armó el ambiente! ¡Se armó el bailongo! ¡Vámonos! 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 ¡Se hizo el ambiente! ¡Se hizo el ambiente! ¡Se hizo el ambiente! ¡ sollte un auto con job! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se hizo el ambiente! ¡Se hizo el ambiente! ¡Termina con todo su recorrido! Ahora vamos a acampar Ahí anda muy triste Y ahora va a dar Que se ve, que se ve Los bonitos arriba Bien Bien Vámonos, también se saltó bailando, les gusta la música. Qué chula, animal. Así está el ambiente, mi raza. La manifestación, ahora imagínense cómo se va a poner ya el reinado, ya la fiesta. La fiesta grande. Vámonos, llegó el ruido, llegó el ruido. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí se puso a jugar el contorreo. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.